Chilas de agua, chichitas, ¿está un poco de pelleado? Pelleado, ¿está echado? Vamos a echarle también este, jugo de vino, de pisco, de caja de piedra De caja de piedra Le vamos a echar también este, eso es Concentrado de chicha morada, también le vamos a echar este, dos, dos onzas y media Una onza de zumo de limón Para ser muy bien o químico Al final dejar una pelle de huevo Una pelle de huevo Una pelle de huevo Ya Metió Y al final Ya Ya Ahí, llegué a la punta Claro, porque era El malecón Está detrás a la derecha Y también inventa Un poco la patria Que era De la que era Un poco la patria Y también inventa Una pelle de huevo Una pelle de huevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.